tenemos el deck más poderoso de la caja tenemos el deck de liris o hola vamos a llamar aquí ahora se ven son un vídeo de yugioh duel links continuamos con los decks de la nueva caja vamos a cubrir todos esos decks así que no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de ninguna receta de vale este que vamos a ver el día de hoy lo tiene de todo bueno excepto negaciones entre comillas porque si puedes poner una negación pero la verdad es que ni siquiera la necesitan pero bueno empecemos con la habilidad esto te la dan al nivel 20 si no me recuerdo y esta es de las pocas habilidades que si te restringen incluso el extra de no podemos invocar nada de modo normal ni especial excepto liruluz o de nivel 1 y los otros dos efectos más se pueden usar una vez por duelo mostramos un monstruo libre luz desde la mano y luego mandamos otro desde el deck al cementerio no nos restringe a que no pueda ser el mismo así que podemos tirar el mismo el adversario controla un monstruo manda un monstruo de tu campo al cementerio y juega un monstruo liruluz desde tu deck a tu campo en posición de defensa que puede cambiarse en ese mismo momento esto más que nada es por si te hacen algo puedas contestar me volteaste un monstruo boca abajo no hay problema lo quito voy a poner otro que si se pueda voltear en ese momento y así si es un exit por ejemplo los materiales también se van al cementerio por lo tanto podemos recuperar también el primer efecto lo de tirar al cementerio nos sirve como foolish burial ya que el deck tiene muchas formas de revivir así muy buena sinergia el extra de como verán está nada más con ocho cartas porque porque como dijimos nada podemos invocar de modo especial liruluz o de nivel 1 entonces aquí nada más es un relleno hasta que tengamos más copias de algún otro liruluz vamos a poner rellenar este de porque incluso ni siquiera necesitas las tres copias de cada una de éstas simplemente están para tenerlas digo si nosotros el espacio de una vez tenemos otra copia de cada uno para empezamos a explicar lo que es el deck primero que nada la zafiro si controlamos un bestial la podemos invocar a ella junto con otro monstruo de la mano es prácticamente nos llena el campo pero aparte cuando lo usamos como material para un exit podemos acoplar otro monstruo del cementerio a dicho exit muy importante para todas las cartas que tenemos por aquí luego tenemos también al piolín el canario el cual nos permite seleccionar un monstruo del cementerio y se invocan ambos de manera especial este es de la mano y revives el del cementerio pero aparte si lo usas para un exit el monstruo exit gana ataque además de no poder cambiar de control muy importante eso porque estos efectos agregados muchas veces las personas se les va a olvidar porque porque no requieren estar acoplados para seguirlos teniendo y de las más importantes la cobalto digo no importante porque necesitamos tres copias pero sí por su efecto cuando se invoca de manera especial podemos añadir un monstruo bestialada de nivel 1 desde el deck es un buscador pero aparte si lo usamos para un exit el monstruo exit no puede ser seleccionado con efectos de cartas así esto es de las más 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 potentes todos estamos prediciendo que si tocan algo del deck tendría que ser esta carta precisamente y bueno como dice que nada más busca un mono de bestialada nivel 1 podemos buscar de de cuervo también uno de los exit puede buscar igual se fijan tenemos otros niveles 1 más que nada porque la habilidad nos restringía puramente nivel 1 este simplemente revive un monstruo desde el cementerio más que nada es para hacer un exit 1 no necesario pero lo gracioso es que al igual que muchas otras cartas al igual que el de cuervo viene en la pico también este vídeo después de que ya se fuera esta pico box entonces no lo usen como dije no es necesario básicamente re imprimen todo para con la pico box puedas armarte todo vale luego tenemos la turquesa otro monstruo que jugamos a 3 aparte del piolín ya que si no controlamos monstruos tengo cámara especial siempre empezamos con esta y si es invocado de manera podemos invocar también otro monstruo liru luz desde la mano o cementerio entonces como la habilidad también tira el cementerio hace que estos dos sean muy buenos que no tengas que usar tus recursos de la mano por eso que se llevan a 3 y la última es la lavandera la gris le voy a decir vamos a invocar de manera especial podemos añadir una carta magia trampa liru luz es básicamente lo mismo que esta pero estas de monstruos y estas de cartas de magia trampa pero aparte están en el cementerio podemos acoplarla a un monstruo entonces esta es la que siempre vamos a dejar ahí en el cementerio para que nunca vamos a estar usando al menos que luego luego queramos activar los efectos de los monstruos exit ahí si la revimos busca se separa un exit el exit activa efecto desacoplando esta carta y luego se vuelve a acoplar vale otras cartas llamada aviar antes ya había dicho que esta carta debería estar a tres muchos me dije en directo no cuando es suficiente porque nada más puedes activar una sola de estas por turno y si es cierto pero la verdad es que la ventaja que da es muy buena por eso es que yo sí recomendaría tener las tres pero si no tienen las tres no se preocupen si lo quieren hacer más barato pueden hacerlo con dos copias lo que hace es que busca un monstruo liru luz y aparte podemos invocar a uno desde la mano a uno diferente entonces busca e invoca e incluso si luego la habilidad ya no tira el cementerio o sea porque nada más tenemos una sola vez o si luego sacan otra habilidad que no tira el cementerio pues ésta podría tirar el cementerio en lugar de buscarte a la mano así que en mi opinión muy importante y las otras cartas liru luz que no son staples son golpe de ave esta no es necesaria pero este es nuestro negador si controlamos un liru luz hace finales turno ni a los efectos de todos los monstruos boca arriba del adversario para los que pensaban que no tenía negación y tiene negación pero como dije el deck se mueve tan bien que ni siquiera lo necesitan y la última carta el santuario aviar carta continua podemos seleccionar dos monstruos exit se acopla uno de ellos al otro y se transfieren sus materiales importante también tener un montón de materiales en uno y si encontramos un monstruo exit con tres o más materiales podemos robar una carta extra muy bien así ya lo demás ya son staples las que ustedes deseen puse más que nada para protegerte del back row pero también en caso de enfrentarte a este deck podrías meterle libro del eclipse otras cartas para contrarrestar en la misma caja viene un ritual que es muy bueno contra este deck especialmente contra esta cosa extra deck todas requieren dos o más monstruos de nivel uno esta carta 200 por cada material y aparte para traer directamente por cada material pero aparte puedes acoplar material para poder proteger a todos los monstruos liru luz y tampoco recibimos daño ese turno así que nos compra otro turno básicamente dices a pero ya no va a tener materiales como para atacar recuerden tenemos esta cosa como para seguir acoplando cartas pero también tenemos el buscador recital que cuando cae el campo le podemos aumentar 300 de ataque y defensa a un monstruo boca arriba ojito cualquiera puede estar de lo bueno también depende del número materiales acoplados a él también nos permite desacoplar un material para añadir un monstruo bestialada de nivel 1 lo mismito podemos buscar el de de cuervos si queremos si quieren pueden poner dos copias de cuervos no creo que estén este 13 pero aparte de todo eso todo el daño de batalla que recibas de batallas que involucren a esta carta también se inflige al adversario así que te puedes estrellar precisamente para hacer un empate o si todavía tienes a esta puedes crear su efecto y con eso no recibes todo el daño y nada más estarías con esta ganas el duelo y como dije el aumento de ataque que ésta da puede ser a un monstruo oponente así que si podrías ganar el duelo nada más con eso y que muy muy bueno la otra que también tenemos a tres gana 500 por cada material acoplado podemos acoplar un material para después seleccionar una carta de magia y trampa y control al adversario y barajarla al deck luego también si otro monstruo recontrolas batalla puedes acoplar cualquier número de materiales de esta carta ese monstruo gana 300 por cada material desacoplado hasta el final del turno por si necesitas más ataque para esta carta así que básicamente lo importante es que tienen forma de deshacerse del back row como dije creo que es una de las primeras que haces para no necesitar tantas cartas para quitarte el back row sigue muy bien y la última la robin porque si yo creo que necesitaban un monstruo que pudiera hacer algún efecto en turno rival gana 500 por cada material pero aparte si el adversario invoca de modo especial uno más monstruos te puedes acoplar un material para seleccionar uno de dichos monstruos invocados de modo especial y regresarlo a la mano ojito no es una vez por turno así que puedes aplicarlo varias veces la otra cosa que me dijeron es que incluso como no dice una vez por cadena podrías aplicar en la misma invocación dos veces pero no lo he comprobado así que ahí me dicen en los comentarios aparte si es destruida si es mandada al cementerio más bien podemos recuperar un monstruo de luz a la mano así que si el deck tiene de todo por eso es que muchas personas ya no están considerados como tercero pero como siempre está un poco difícil ya considerar algo como tercero porque ejemplo la vez pasada con las sillas gamers también pensábamos que tenía muy buenas posibilidades para hacer tercero pero simplemente con adaptarse al meta los decks que entraron a meter cartas anti silla gamers ya con eso lograron controlarlo literalmente lo dejaron sentado entonces en el caso del top puede ser que también le tienen simplemente un poco de semillitas para dejarlo entretenido y que no sea el tercero pero si le veo muy buen potencial de que sí o sí va a estar en el meta sí o sí va a estar en el meta no me creen vamos a ver la repetición vámonos a la primera repetición y si van a ver un diferente bird up en cada una de ellas entre cada una de ellas y de una vez aprovecho a agradecer a todos los que me enviaron sus repeticiones muchísimas gracias por su gran apoyo son un chingo de repeticiones así que van a ver un chingo diferentes cosas vale empezamos primero enseñan un lino luz para tirar al cobalto invoca turquesa reviva cobalto cobalto busca busca la zafiro ya puede hacer el primer exit recital activa efecto ya no puede ser exceso es traicionado activa su efecto desacopla para buscar otro cobalto activa el efecto de el piolín revive y aparte invoca manera normal el otro cobalto entonces deja a la azul tampoco puede ser seleccionado aparte activa zafiro se invocan dos activa el efecto busca carta de magia hace otro exit la asamblea de ahora en adelante le voy a hacer asamblea porque literalmente quieres juntar todos en ella pero bueno ahí está la animación la gran animación va activa la carta de magia puede robar una carta porque tiene una un weight de tres pero aparte acopla yuk tiene cuatro materiales en el otro nice y son on chain destruye activa efecto como fuimos cada manera especial join se regresa saca otro de manera especial join se regresa como dije no es una vez por turno va a destruir pero oh surprise nada gracias a el efecto de la otra activa efecto ni a los efectos en el campo ojillo ya con eso no puede destruir nada pero tiene esta carta así que va a poder destruir la copia otro material activa el efecto se activa el efecto del otro activa efecto para que no puedan ser destruidos nadie se desinvoca invoca se activa el efecto se lo come tiene cinco ataques con mil y esto es gg's revive nada más porque sí se acabó el duelo así nada más juntando todos los materiales en uno solo se acaba y como tienen protección muy difícil poder hacer algo vamos al siguiente duelo contra un blue ice vamos a ver melodía saca dos cartas invoca al bric alternativo y aparte un blu es normal para poder usar habilidad vale al más usura vamos a ver qué tanto deja boca abajo este a también va a dejar un ex y este no deja revivir eh ojillo también puede ser bueno contra con blue ice hacer esto ir al cementerio invoca tiene que invocar desde la mano porque no deja revivir busca carta gracias a esta gracias a la plateada activa habilidad cambia por cobalto tengo que usar la habilidad para eso hace exit cobalto ya no deja seleccionarla y aparte se acopla a otro monstruo zafiro primo camión especial junto con otro le hace ofensiva ojito no puede seleccionar a esta así que tiene que robarse otra usa la carta de magia para poder buscar invoca pero así hace exit el recital buste a la otra aparte activa efecto se lo va a quitar hace el lanza prohibida porque no espera si la copla de una vez hace 3.100 a los dos y ataque directo y gis así de fácil gracias a el daño que siempre hacen al otro monstruo como dije aunque no tengan suficientes ataques con una siempre se pueden estrellar con esta otra para poder hacer un poco más de daño y también lo que pudo haber hecho es activar el efecto de la misma carta que defiende y así él no hubiera recibido ningún daño hubiera quedado con 4000 mientras que el otro hubiera recibido todo el daño vamos a los siguientes duelos esta vez por parte de jabalí creo que me dijo que tuvo una racha de 10-11 no estoy seguro pero bueno eso es hasta donde llegó igual puede ser que tenga más vale es contra un rocket vamos a ver aquí como él va a empezar en teoría debería dejar el azul activa habilidad revive pero las efectos para que no pueda revivir vale muy bien todas las tiene el violín para revivir a el gris gris saca la carta de magia ahora sí hace el recital para poder buscar otra carta desacopla a la gris precisamente busca cobalto zafiro se invoca junto con otro se invoca junto con cobalto y cobalto busca otro cobalto hace exit hace al azul precisamente cobalto ya no permite seleccionar a esta invoca de manera normal a cobalto para hacer a la asamblea pero si activa el efecto de la gris para poderse meter al azul ojito recuerden azul es dependiendo de cuántos materiales tenga va a ser dar gol pero protege con esta así que no hay problema y según yo tenía la carta de magia no pudo haberlo activado para poder robar una carta ya que tenía tres materiales en una pero bueno saca el blue ice igual red ice perdón ir al blue ice con el red ice precisamente activa habilidad para sacar de a gratis un link y aparte revive pero se lo regresa como invocó maná especial pero regresa lanzamiento rápido activa el efecto se lo regresa recuerden no es una vez por turno así que lo puedo hacer hasta tres veces porque tienen tres materiales no más activa el efecto del tracer se destruye a sí mismo así hace enlace dragón por recarga pelea de monstruos insignias activa efecto saca el disparo rápido va a destronar pero se lo roba nice aquí la carta de magia se acopla la carta le hace lanza prohibida muy bien jugado en y así ya no se puede acoplar el otro hace el aviar para buscar el cómo se llama el piolín reviva el zafiro le hace la carta de esta para poderse recuperar entonces tiene que invocar la manera normal vale hace otro recital piolín aumenta ataque y aparte se acopla el otro material se activa el efecto para quitarse esto le hace doble ataque y ya se va al cementerio está vale activa el efecto para poderse proteger a sus monstruos y aparte activa el efecto de viento perdido para poderle negar el efecto a este pero hace el disparo rápido y tracer va a destruir el disparo rápido precisamente entonces hace la fusión ahí le baja el ataque también en no puede destruir nada porque activó el efecto de esta así efecto se acopla efecto va a destruir primero y así se lo niega básicamente negado papu efecto este está negado pero si activó el efecto de este más que nada fue por eso ya se deshizo de el otro monstruo muy bien jugado pero oh sorpresa hasta que a 1600 y tienes un monstruo grande en el campo así que me estrello y así de sencillo el deck tiene formas de buscarle cómo ganar y en caso de no poder ganar simplemente te estrellas para hacer más de 4.000 y listo los dos pierden vamos al siguiente duelo contra un jayden yubel uy el sida le sufre demasiado contra este de que los pajaritos son la cura del sida vamos a ver fusión a aunque la fusión es muy buena contra los pajaritos en contra el verde vale saca al violín activa habilidad tira a la gris se invoca la turquesa revive a la gris busca carta de magia otra vez saca el restar para buscar otra carta busca la zafiro se activa el efecto de zafiro se invoca junto con otra se invoca junto con piolín activa habilidad cambia la zafiro por la cobalto para que sea inseleccionable aparte le guste un poquito carta de magia se acopla se acopla también aparte por una carta pero tiene la super poli ahí está esa es una muy buena jugada la super poli creo que es la única carta de este deck pues que puede contrarrestar pero una vez que quitas la super poli ya puedes ganar fácilmente vale invoca triple monstruo triple monstruo grande vamos a ver barrera de vida mística así de sencillo se salvó e igual creo que con un libro de los que voltean a todos igual se hubiera salvado pero si simplemente se compró otro turno vale turquesa turquesa activa efecto revive y puede revivir a esta misma empieza a acoplar materiales nada más le hace un solo ataque de 200 aquí básicamente le va a hacer un esto leo para que vea nada más activa el efecto para que no recibir ningún daño no puede hacer absolutamente nada hace otro exit hace el concierto para poderse quitar la carta boca abajo lanza prohibida para que no pueda ser seleccionado a la otra deshace de uno vale vale pero si gracias a la lanza no puedo acoplarle de una vez a este vínculo eterno para sacar otra vez el contacto milagroso no recibe ningún daño no pueden ser destruidos no puede hacer nada ahora sí ya no hay nada se acopla la copla al otro saca otra carta ahora puede atacar cuatro veces con 800 papapapau y ahora sí ya no más necesita hacer otro exit 1 y listo activa habilidad la cena más 300 otros 300 gracias a los efectos de ellos ella y se acabó el duelo igual creo que puede haber invocado a la otra activar el efecto de esta para no recibir ningún daño él y hacerle 3000 de daño lo malo es que hubiera perdido ese material que era el gris entonces prefiero siempre conservar a ese material hasta que ya le sobrará material así que muy bien planeado para que vean que incluso con algo muy pequeño se puede ganar tan pequeño como siguientes repeticiones esta vez de exy show can phantom bullets en el disco enlace del fluido oscuro vamos a ver igual empieza entonces en teoría tenemos que dejar a la azul ir al cementerio a cobalto cobalto se revive saca la gris hace el primer exil tapero se invoca junto con la celeste la gris busca carta busca otro monstruo busca la violín ahí está el monstruo de nivel 1 para que vean que si es útil de moca van a normal se reviva el otro y haces el otro exil ahí está los típicos tres monstruos que deja siempre en campo equipa de una vez wink aquí pudo haber elegido también al azul para tener más materiales pero desde un principio ya activa el efecto para no poder ser destruidos y tampoco poder recibir ningún daño y que está difícil que pueda hacer algo el oponente en ese turn vamos a ver hace el primer enlace se revive digo saca otro monstruo perdón ahí está hace enlace 2 brujas y verso y antes de que pueda activar el efecto se activa el azul para quitarle la brujas y verso hace el signet mining ir al cementerio saca la nube rom activa el efecto destruye la número pero el gel del cuervo quita la carta de trampa no sé que haga esta carta de trampa pero bueno rom va a invocar a otro monstruo cochinita busca otra carta mira nada más cuántas cartas en la mano tiene ya invoca de manera especial hace otra vez brujas y verso aquí no sé que hubiera sido mejor porque aquí todos ves brujas y versos pero tenía para revivir a estas cosas entonces no sé si hubiera sido mejor tener la brujas y verso pero bueno se quita un monstruo precisamente y ataca al otro pero pues por la habilidad por el efecto no puede ser destruido fiolín revive cobalto saca otra zafiro ahí está va a quitarse la carta boca abajo de una vez se quita la cobalto precisamente y es el rollback zafiro se invoca junto con otro otro cobalto se cambia el azul por otro piolín y niega los efectos de los monstruos en campo lo dejó con nada en campo hace a la asamblea ya no hay absolutamente nada al campo literalmente hace la asamblea se bustea no puede ser seleccionado aparte se equipa a otro monstruo gracias al zafiro aparte de la cobalto se digo la otra se equipa ella es yegis tiene cinco ataques y aparte le faltaba activar el efecto de la carta de magia para equiparse al otro exit con ese va a tener como siete materiales sí que se lo iba a farmear bien rico un kamehameha de puros pajaritos siguiente duelo duelo de novios contra un yuto moco si era pecaso era otra cosa vale igual empieza vamos a ver cobalto al cementerio revive cobalto busca la plateada esta también busca busca al piolín se invoca se invoca junto con la otra saca la carta de magia hace exit la azul y olín se revive junto con cobalto y así ya puede hacer a la otra y con eso ya tiene e inseleccionable esta tampoco va creo que esto es la que sí puede seleccionar esta no limbo con cobalto va a carta de magia se equipa a esta tiene cuatro materiales y robó una carta extra activa efecto para que no puedan ser destruidos o no puede hacer nada y es un chain va a destruir cartas destruye a esta se activa el efecto para que no pueda ser destruida activa efectos en la regresa yo inc ahora sí activa efecto book se lo come cobalto lo que saque con exit de esto tampoco va a poder ser seleccionado ojillo concierto para poderse quitar un poco de cartas boca abajo se lo quita todavía tiene otro de estos para revivir reviva cobalto por eso activó el efecto y hace otra de estas hace de una la carta de trampa y ataca activa los efectos para quitarse los materiales y aumentar ataque de este con cinco ataques con dos mil hola y ahora sí se hizo bien grande está pero bueno más que nada se invocaron a las otras no tanto por el busteo sino más bien para limpiar el macro y poder asegurar el gane en ese turno les digo este de que tiene de todo siguiente duelo por parte de joshimitsu a primero para hacer contra un shark con racha de 8 como mágico del shark vamos a ver habilidad enseña para tirar a cobalto invocamos en especial a turquesa para revivir a cobalto cobalto busca a la zafiro hace el primer exit hace el recital ya no puede ser seleccionada esta y tira cobalto para poder buscar otra activa zafiro para poder invocar doble como se invoca a la plateada buce carta de trampa ojito es otra opción que pueden meter también hay una carta de trampa hace otra recital vale equipa cobalto lo voy a tirar para sacar a la piel y violín reviva cobalto y ahora sí creo que si la segunda no fue invocada con cobalto en además se la equipo y ya luego la quito otra vez bueno material más bien ahí está el monstruo insignia y listo hasta ahí lo deja eso quiere decir tal vez no no compró la promo joshimitsu va a tirar cementerio cartas con la habilidad saca la quiet se reviven las cartas pero o sorpresa de de cuervo no otra se puede revivir invoca el tiburón zumbido saca otra carta le da o sea ofensiva para que no pueda hacer exit hace el combo mágico saca otra carta de magia junto con un monstruo gratis activa castigo dogmático se lo destruye de una vez por la cartas protege ya no puede hacer nada contra sus monos activa efecto busca otro de de cuervo tiene doble de cuervo y se vuelve a equipar y a mira eso es muy buena en la dogmática tiró un monstruo random entonces como tenemos un espacio extra en este de como nos sobra con nerd dogmática puede ser una buena opción porque ahí podemos aprovechar ese cementerio nos podemos meter cualquiera de los fósiles que se activan en cementerio para poder ya sea destruir una carta de magia o destruir un monstruo entonces le hace ofensiva le roba su propio monstruo porque no puede seleccionar ni a este ni a este recuerden nos puede seleccionar a esta los primeros se robó al suyo propio y luego se robó al otro más ataca directo 1200 tiburón zumbido se revive y le hace la fantasma que le cambian los niveles ojito cambió los niveles a uno para que no pudiera hacer su exit entonces con el otro como este nada más necesita cualquier monstruo exit de rango 4 menor nada más descartó una carta y listo con eso agarró el exit del otro muy bien jugado enseñan la cual para equipar su otra carta libro de la luna se baja su propio monstruo porque no puede seleccionar a ninguno de nosotros a cuayeto mil activa el efecto entonces ya no pueden ser destruidos no pueden hacer nada se bustea mira nada más el segundo efecto de la carta de trampa y listo aviar ya no me la hace gotas prohibidas se quitan las dos ofensivas para negar todos los efectos papus de hecho pudo haber hecho eso en el anterior turno eh para poder hacer algo realmente vale saca cobalto gracias a la habilidad no si tiene la azul vale la azul con cobalto y gg iba a revivir a ese monstruo con eso se iba a levantar el otro y ella va a poder atacar directamente con todos y listo yoshimitsu se lleva ese duelo siguiente duelo contra un caiba contra un blue ice vamos a ver si crónicas de una batalla esta vez vamos segundo pero si siempre en el primer turno siempre dejen a la blue porque es la que siempre está regresando a la mano entonces tienes más disrupciones vale nada más tiene eso el blue ice y si pisi enseña un monstruo para tirar otro al cementerio se invoca en especial se revive busca otra carta de magia busca la carta de continua exit primero la concierto para hacerse de la carta boca abajo y una vez lo usa para quitárselo de encima y sacar otro brick pero ya con eso ya lo obligó no hay problema activa la carta de magia busca no activo el segundo efecto pero no hay problema tiene varias invocaciones invoca a tres monstruos piolín de manera especial reviva otro también el piolín y aparte invocó de manera normal entonces tiene a la asamblea se activa el efecto le bustea un poco se activa el efecto de la zafiro fue el efecto de zafiro la que acopló a otro y ahora se activa el efecto de esta en el cementerio se va a acoplar a ella misma le hace de de cuervo para que no tenga cinco ataques muy bien jugado y aparte tiene cairo y de para que vean las formas en las que pueden detener este de que de todas maneras le pudo hacer 2000 de daño así ahí ven un poco la verdad es que cairo y no es tan poderoso contra este de creo que sería mejor una esfera curivo porque así detienes todos los ataques vale espíritu quita la carta boca abajo te lo roba pero está melo no más un ratito de lo regreso saca otra alma sucesora al menos ahora se quita el monstruo activa el efecto para que no puede ser destruido pero recuerden esto no destruye simplemente lo envía en el libro de la luna de todas maneras el efecto que activó recuerden es para no recibir daño entonces aunque ha atacado con los dos no habrá recibido ningún daño entonces invoca saca otro monstruo saca cobalto para que no pueda ser seleccionado saca el recital y se estrella así es sencillo dijo no pues tengo más vida que tú así que los dos recibimos 2800 pero no hay problema tú eres el que muere aún habiendo perdido a su monstruo más potente el que ataca directamente no hay ningún problema es de que tiene forma de jugar y si no lo hubiera hecho ningún daño también lo que pueden hacer es siempre invocar dos de esas por ejemplo bustear lo más posible al blue ice y luego estrellarse para hacer un empate vamos a ver otro dedo de dark y yeye esta vez va a segundo contra un yubel creo que es on chain me parece sí on chain camión moniaco enseña mono para cambiarlo prisión para buscar destruye para poder ser invocado activa efecto activa efecto triple mono recupera carta de trampa destruye saca otro monstruo el que tiene de efecto rápido y este se puede robar un monstruo al oponente vale primero la llamada saca al piel y activa habilidad enseña ese para tirar a otro ir a la plateada invoca el piel y reviva la plateada plateada busca y se lo va a robar de una vez que raro vale hace unicornio activa efecto unicornio se lo quita también pero pues ya tiene también el otro no que tienen la turquesa revive que tiene para hacer el cambio perdón para la piel que raro que ha sacado la piel y con la habilidad pero bueno se bustea se equipa también saca otra carta zafiros invoca con junto con otra cobalto busca otro monstruo busca de de cuerpo de una vez y ahora sí hace exit hacia la asamblea activa efectos equipa tiene seis ataques destruye su propio monstruo para poder revivir le hace de de cuervo para que no pueda revivir tres ataques directos y gis así de fácil y bueno este clip extra nada más es para que vean cómo pueden contrarrestar a las pajaritas al verdad me da tiene seis para atacar y o sorpresa el monstruo ritual ya con eso se queda negada el efecto pueden ver que siguen negado el efecto y bueno este ritual nada más es un ejemplo de cómo puedes parar a la liruz asamblea igual hay varias cartas que nos sirven igual le hago un videito por separado para poder contrarrestar este de pero bueno familia díganme ustedes qué opinan del deck de bird up creen que llega a ser el deck más poderoso o sienten que sólo está bueno pero no tan roto los estaré leyendo en los comentarios por la parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo seguramente ahora que ya estará apareciendo unos videitos sugeridos por parte de youtube así me despido familia nos vemos la próxima bye